y les voy a mostrar las las cosas que he comprado desde que vacío un poquito mi clóset miren me compre este saco en russ y este otro igual este también en russ y es de 17.99 ah no si es de russ no no este me lo compre en russ pero este me lo compre en burlington este es de burlington tienen el mismo estilo este este saco amarillo ya me lo puse fui a una tienda de segunda de ropa que semi nueva y este fui con una amiga porque ella andaba buscando algo y vi este saco y yo dije yo ese saco me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar porque le queda mi sombrero yo me lo traje especialmente para hacer mi vídeo y pues si me quedo a mi sombrero este otro saco pues ya este también ya me lo puse este ya me lo puse pero también lo compre junto con el otro de él y es del mismo precio creo que esto es de burlington también burlington esta musita es de burlington y estaba en especial a 7 7.69 es lo que me costó es lo que pagué por ella 7.69 este saquito también lo compre en una tiendita en la tienda esa misma que fui con mi amiga porque también tengo un sombrero más o menos de este color no 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 lo he usado no he hecho nada de vídeo pero voy a hacerlo esto ya no me acuerdo ni cuánto pagué por este saquito creo que es 5 dólares este anaranjado también este sí también ya lo usé también lo compré para hacer vídeo porque le queda mi sombrero anaranjado por eso lo compré sin querer queriendo encuentro las cosas ay este también lo compré allí este no lo compré allí este lo compré en 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 una tienda de de ropa este pero no me acuerdo ay no me acuerdo que tienda era pero no era una tienda de segunda este este me costó 10 10.99 el anaranjado este sí lo compré en una en la tienda esa misma que fui me gustó nada más por por eso porque cae así pero es y porque es rojo por eso me gustó y este saquito yo ya me lo puse pero también lo compré este año cuando vacíe mi closet lo compré este lo compré en diddy's diddy's oh ya me acordé ahí compré el anaranjado también en diddy's andaba en diddy's y lo compré allí esta blusa es de bus esta blusa me costó 7.99 tiene aquí aquí esto fue lo que me gustó cuando la compré y la manga a la antiguita la manga a la antiguita este ya me lo puse en un video lo hice un video conmigo y miren ni siquiera le quité la etiqueta no se le quité pero bueno me lo puse en un ratito nada más este me costó cuánto este me costó 20 dólares lo pueden creer esta blusa 20 dólares no estaba ni en especial ni nada pero es que yo andaba buscando este verde para mi sombrero también este blusón para el verano con mayones es como me lo piense poner con mayones este lo compré en diddy's y me costó 7.99 este verde este saquito lo compré en burlington esta blusa esta blusa la compré en jc penny también pues me gustó nada más simplemente me gustó es todo esta la compré porque estaba barata por eso la compré esta costó 5 dólares y como a mi me gusta este tipo de este estilo de camisas me encantan para mi trabajo por eso la compré esta la compré en burlington esta me costó 12.99 me encantó me encantó porque trae el elástico la cintura y la manga también en la manga me gustó mucho como tiene blanca y esto estos pasitos que trae aquí son los bordados de piedras esta también la compré en diddy's es de diddy's esta me costó 8.99 8.99 y también me gustó porque trae el elástico en la cintura y pues se ve que es fresca para ahora el verano para el verano aquí está aquí está otra que he comprado por pues para hacer mis videos pero no la he usado no me la he puesto esta me costó 7.99 estaba en especial también en burlington en la tienda en la tienda de burlington esta si esta con esta ya hice un video o dos o tres no se cuantos videos pero ya hice varios videos con esta me la puse una vez por eso ya no trae la etiqueta ni nada porque a veces si se las quito de repente ando apurada y quiero hacer las cosas rápido y no se lo quito o se me chismotea simplemente y pues la compré no la compré por esto la compré por el color porque pensé que le iba a quedar a mi sombrero pero por más oscurita esta la compré en chimú chimú ahí la compré me gustó pues por lo del cuello pero no me gusta muy bien el material el material no de esta blusa no me gusta el material esta otra la compré simplemente por el color porque no tengo este color nunca he comprado nunca he tenido una blusa así como esta y pues ya ya cuesta y por dentro con mi pantalón pues ya se ve bonita con un pantalón negro y un collar negro y un collar negro un collar largo negro que tengo color negro ay esta si me encantó esta la compré en chimú esta me fascinó bien bonita esta blusa y se ve bien bonita y apuesta también se ve hermosa ya me la puse también hice un video dos videos o tres videos con ella este el material me encantó a diferencia de la roja esta si el material está muy bueno me encantó y son de uno precio 9.99 o 10.99 no están caras ay este blusón me enamore de él me enamore cuando cuando lo vi y como pues nada más era el único yo dije me lo tengo que llevar porque una empleada de la tienda de Ross una vez me dijo si un día ve algo es mejor que se lo lleve porque son son prendas que vienen de las tiendas y no vienen repetidas son yo dije no me lo voy a llevar que tal si voy a la playa con un bikini con un traje de baño negro que tal o aquí en las albercas aquí en las albercas simplemente se ponen un traje de baño y tengo un traje de baño negro este me costó 14.99 en Ross aquí tengo este otro blusón este blusón ya me lo puse también y también lo compre ahí en Ross y como era único también por eso lo por eso me lo traje porque era único era el único que estaba este pantalón o este lo compre nada más por comprarlo tengo muy tengo varios pantalones negros tengo como 5 pantalones negros pero este no sé que me gustó de él me gustó y lo compré no sé simplemente lo compré adicta a las compras esta blusa es de es de Didis esta blusa es de Didis la compré también por el porque a lo mejor le queda mi sombrero café es por eso que la compré nada más y tengo unos aretes de este color de este así con este diseñito no sé por eso la compré nada más y por último esta otra que es de Ross esta me costó 14.99 para el verano también es de elástico en la cintura y cae 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 la manga cae el cuello cae aquí los solancitos ay no sé me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención so es lo último es la última y eso es lo único que compré para mi armario para mi closet